Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Me gusta Solo tú me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que necesito Temblar la tierra Haces de ver todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas y te busco Cuando lloro como un niño Solo me alegra tu mirada No Tú me estás tomando el pelo Tú y él Eran, fueron, eso es tiempo pasado Eso se acabó, tú terminaste con él Miriam, tú sabes que te tengo poca paciencia Y yo no tengo por qué contarte Ni lo que hice, ni lo que voy a hacer Ni lo que me está pasando Miguel, Enrique y yo nos vamos a casar Eso es todo Pero eso es imposible Tú me estás mintiendo, ¿verdad? Miguel, Enrique a mí no me ha dicho nada Bueno, miren, yo no sé el grado de amistad Que tienen ustedes dos Pero si te sirve Eso lo acabamos de decidir ahorita Casi nada Yo... Yo soy una estúpida Ay, Miguel De verdad, mira Yo estoy muy cansada Dime qué era lo que querías decirme acerca de Miguel Sabíamos que ibas a estar aquí Junto a tu noviecita número uno Sí, porque a noviecita número dos Le tengo una sorpresita ¿Tiene listo lugar? Sí, sí, sí Para eso te vinimos a buscar Para que lo pruebes Pero yo te digo antes de que lo veas Que el lugar es perfecto Ojalá Me quiero deshacerme una vez por todas De la tonta de mi tiempo Bueno, eso es dándole Vámonos Me siento, Miguel Eh... ¿Te traigo un vasito con agua? Sí, un vasito con agua, ¿quieres? No, no Yo me voy Pero... ¿Y lo que me ibas a decir? Nada Este... ¿Sabes una cosa? Tú siempre... Te burlaste de mí porque yo era... Una boba y... Y siempre te burlaste por eso Y sabes... Tienes razón Ay, Miriam No te entiendo Es muy fácil, es muy fácil Cuando hicieron el molde De las bobas De las ingenuas De las que siempre han creído En pajaritos preñados Me usaron a mí de modelo Y como les pareció tan bueno Pero tan bueno Después de mí rompieron el molde Y quedé yo... La mujer más estúpida Del planeta Tierra Eso era todo lo que te quería decir Pero... Tú dijiste que me ibas a decir algo... De Miguel Enrique No... No... ¿Dijes? Es que tonta soy No, no era nada de él Era algo que... Algo que olvidé Pero que no tiene importancia Como todo lo mío No tiene importancia Adiós Miriam, pero... Si quieres yo le digo al chofer Para que te lleve a algún lado No, no... Gracias Yo vine en mi propio carro Un carro lujosísimo Bellísimo El carro... Que me va a llevar a mi casa Una casa... También muy lujosa Más lujosa que esta Y donde me está esperando... Mi príncipe azul... De mi cuento de hadas Perdona Luisa Fernanda Perdona Luisa Fernanda ¿Qué le estará pasando? No... Ya... Por un momento... Sentí que Miriam estaba sufriendo tanto como yo Solo tú... Ese amor sin final... Solo tú... Que casi... La verdad es que lamento que la idea de salir no haya sido la más... Afortunada... Pero... Yo te dejo Eh... Tío... De todos modos... Muchas gracias por el intento Caramba... Llegaron... Ya veo lo mucho que se preocupan por mí Es que... Sabíamos que estabas... Perfectamente bien... Con permiso... Tengo que hacer... Ojalá... Estuviera perfectamente bien... Bueno mamá... ¿Y ahora qué pasa? Bueno... Que... No estoy bien... No estoy bien todavía... Y ustedes me dejan aquí... Sin ninguna consideración... Sola... Envenenada... Y a punto de morirme... No mamá... Yo estaba cuando el médico dijo que ya estaba fuera de peligro... El tío te trajo hasta aquí y te dejó descansando... Pero... Pero es que ustedes no me pueden dejar sola... ¿Ah? Dime tú si... Si aparece la... La esposa tuya por ejemplo... ¿Ah? ¿Cómo puedo hacer yo para defenderme estando sola... De cualquier cosa que ella me quiera hacer? Y por cierto... ¿Qué es de su vida? No sé... Me supongo que está en la universidad... Trabajando... Ella trabaja mucho... ¿Verdad? Pobrecita... Es un ejemplo de abnegación y dedicación al trabajo... Porque lo que es a su esposo... ¿Qué es lo que ella pretende? Que yo te siga atendiendo a ti... Tu comida... Tu ropa... Y todo lo demás... No mamá... Por favor... No empieces... Es que no empiezo hijo... No empiezo... Continúo que no es lo mismo... Y te lo estoy diciendo... Por tu bien mi amor... Porque yo considero... Que una esposa tiene que estar al lado de su marido... Porque... De otra manera... Deja mucho que pensar... Buenita... Ay... Ay... No voy a comer... ¿Pero y para dónde vas tan apurada? A la boutique... A comprarme un vestido... A comprar más... Pero niña... Si tienes un montón en el closet... Ni siquiera te has estrenado... Pero ninguno de ellos es el que necesito... Voy a comprar mi... Mi traje de novia... ¿Ah sí? Pero entonces... ¿Lo de la boda va en serio? Ajá... Sí... Me caso con Miguel Enrique... Lo más pronto posible... Pero mi amor... Así... Tómatelo con calma... Mira que hay que prepararlo todo... Y además... ¿Ya tú hablaste con tu papá? No... No... Yo no le he dicho nada... Creo que tampoco le va a importar mucho... Luisa Fernanda... Perdónalo... Mira... Aunque no sea perfecto... Es tu papá, hija... Y no puedes tener... Resentimiento contra él... Olvida lo que pasó... No me pidas eso, Juanita... Yo estoy... Yo estoy cansada de entenderlo... Y si él me dejó sola... Entonces... Voy a empezar a tomar mis propias decisiones... Luisa Fernanda, hija... No cometas pecado de soberbia... No... No, no es soberbia, viejita... Es que... Es defenderme de alguna manera... Yo le tengo que poner un límite a mi papá... Porque si no, entonces va a seguir... Llevándome por delante... Como lo ha hecho hasta ahora... Esto es una habitación, mi pana... Justamente para cazar infidelidades matrimoniales... Una panita detective nos los prestó... ¿Qué te parece? Yo justamente lo que necesito... Así que ustedes... Se me paran del otro lado... Y se preparan a disfrutar... El gran show de Miriam... Esta noche, señores... La verdad es que ese tipo... Te va a odiar por el resto de su vida, ¿no? Bueno, ¿y qué? Si eso es justamente lo que yo quiero... Que después de hoy... Miriam no le quede más ganas de verme... Y no que sea solo un simple chao... Y no te veo más nunca... No, señor... Yo quiero que Miriam... Me deteste... Que no me quiera ver la cara... Ni en pintura... ¿Por qué juegas conmigo, Miguel Enrique? ¿Y si no es a Fernanda la que me está mintiendo? Miriam... Ya me voy, ya me voy... ¿Qué haces tú por aquí? No estarás pensando montar tu tienda de campaña en estos jardines, ¿verdad? No... Lo que estaba pensando era conseguir una cuerda para ahorcarme... Miriam, miriam... Yo cargo la tarjeta de crédito de Ignacio... Si quieres te puedo dar para que pagues una habitación en un hotel y te quedes... Yo no quiero nada... No entiendes que lo único que quiero es morirme... Emilio... Llévame esto un fuerte momento, yo ya voy, ¿ok? ¿Qué pasa, Miriam? ¿Cuál es tu lamento? Ay, allá va Luisa Fernanda... Ni siquiera nos vio... Y seguramente se va a reunir con sus amigos ricos... Ay, Miriam, pero deja la envidia, chica... Mira, yo no sé si es envidia o no... Pero porque Carrizo ya tiene todo lo que yo quisiera tener... Ay, Miriam, miriam, cuando a mí me da por ahí... Yo siempre pienso que yo debo tener algo que ella no tiene... ¿Y se me quita todo? Solo tú... me das... algo más... me da por ahí... me da por ahí... me da por ahí... Tampoco dónde está... ¿Tú crees que... Don Justo me deje traerla a vivir para acá? Bueno, no sé, porque eso es un poco delicado... Tendré que hablar con él... porque si me dice que él no me voy... Ay, Picure... Bueno, yo... ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? No, no... Es que... me duele un poco la cabeza... yo he pasado todo el día como mareada... Yo creo que... lo mejor es que me vaya a rescatar... un rato... pero hay que verme con Luisa Fernández... Bueno... ¡Chao, Picure! Bueno... Ya es hora de dar un paseíto... antes de que llegue el Don Justo... Ay, miren... la verdad es que yo nunca había tenido que rogar... tanto a nadie como a ti... para que entraras a comerte algo... La otra vez me corriste... Ay, sí... pero es que yo soy así... venática... Además, las perlas que me soltaste la otra vez... no eran para menos... Ahora te estarás volando de mí, ¿verdad? Ay, mire, mi amor... comete algo... para que se te pase la depre... Seguramente sé por qué tienes el estómago vacío... A mí me pasa igual... y siento que el mundo se me viene encima... cuando no como... A mí ya se me vino... Tengo al Picure... un retén de menores... Lo más probable es que no me pueda quedar en casa del topo... porque... después del rollo del carro... le hizo a Fernanda... que se lo rompieron... él va a quedar como un sospechoso... Y lo peor de todo es que... Miguel Enrique es un canalla... Ay, miren, por favor... Si tú sabes que Miguel Enrique siempre ha sido un canallita... Si tú no te has dado cuenta es porque eres una boba... Lo que pasa es que... yo lo quiero, ¿ves? Lo quiero de verdad... Y él no sabe lo que me está haciendo sufrir... El alcohol... es la base de tus problemas... Justo tenía razón... El alcohol es la base de mis problemas... El alcohol es la base de mis problemas... Luisa, qué sorpresa... Qué bueno que estés aquí... ¿Sabes? Ya conseguí la beca para tu amigo Gustavo... y estoy comprando otro chelo para reponer el que rompiste... Pero te tengo otra sorpresa... Voy a regalarte un carro nuevo... ¿Qué te parece? Escoge el que tú quieras, el que esté de moda... Te lo voy a dar... Pero vamos, no te quedes ahí de pie, por favor, siéntate... Yo me voy a sentar, papá... Yo no vine aquí a escuchar la lista de regalos... Vine para aclarar algo... Pero bueno, Luisa... Quiero que sepas... algo... Porque es una decisión ya tomada... Sí... Creo saber cuál es... Miguel Enrique me dijo que se iban a casar... Sí, sí, nos vamos a casar... Pero no es eso exactamente de lo que te quiero hablar, papá... ¿Ah, no? ¿Y de qué se trata? Quiero pedirte un favor... El que quieras... Quiero que el hombre que me entregue a Miguel Enrique cuando... esté en el altar... No seas tú... Pero bueno, hija... Yo soy tu padre... El papá es el que lleva a la hija del brazo al altar... Lo siento, papá... No quiero que estés... Yo no quiero... Pasar por la zozobra de que si llegas o no llegas... Prefiero que seas justo... El que esté a mi lado en ese momento... Y espero que... Que entiendas esto... Porque es mi decisión... Caramba, profesor... Tanto tiempo sin verlo... ¿Y se puede saber qué haces tú en mi casa? ¿Cuál es el atrevimiento? Solo tú... Me das... Algo más... Y lo sabes... No me parece una actitud muy educada de su parte... No me interesa lo que pienses... Y te hice una pregunta... ¿Qué haces tú en mi casa? Ok, perfecto... ¿Usted quiere saber? Como usted sabe... Yo me voy a casar con Luisa Fernanda... Y el señor Riera... Es decir, mi suegro... Me sugirió que me hiciera... Mi traje con... No tienes nada que hacer aquí... Así que te agradezco... Que te salgas de esta casa... Ah, sí, entonces... Y mi traje... Yo necesito hablar con el señor... Estoy diciendo que te vayas... Que no tienes nada que hacer en esta casa... Así que te sales ya... Lo que pasa... Es que esto está celoso... Porque Luisa Fernanda me prefirió... Pero tú tienes que aceptarlo... Mira, chico... Mira, chico... Mira, chico... Ya, ya, ya... Por favor... Ya, ya, ya... Por favor... No te salgas... Por favor... ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! Por favor... Por favor... Ese hombre está loco... Ay, chico... Aguántate... Ya, ya, ya... Calma... Ay, no, bomba... Ah, te asustaste... Cónchale, muchacho... Carrizo, ¿eres tú? Miri, ¿cómo hiciste? ¿Cuándo te asustaron? Como amigo mío me sacó... ¿Ah, sí? Je... Caramba... La que se va a contentar... Es la pobre Miriam... ¿Y cómo está ella? Bueno... Como alma en pena... Pensando que tú andas por ahí... Con un retén de menores... No, vale... Le toco... Estoy viviendo en una casa enorme... ¿Ah, sí? Mira, loco... La dirección para que se la... Deja mirar... Vigilante Mendoza... Sí, señor... Dígame, señor... ¿Quién es este niño? ¿Y qué hace aquí? ¡Agarren a sus locos, señores! ¡Cuidado, eh! ¡Por favor, Miguel Enrique! Por favor... Ya... Por favor... Que te salgas... Ya, hijo, ya... Cálmate, por favor... Señor Vicencio... Yo no creo que a mi suegro... Le va a agradar mucho... La manera que trataron a su yerno... Yo hablaré con él... Yo hablaré con él... Ok, está bien, perfecto... Usted hablará con él... Pero yo voy a tener que hablar... Con sus clientes para... Bueno, no sé... Para que la próxima vez... Que alguien se traiga un guardaespalda... Algo así... Porque... Yo no sé... Tengan cuidado... Hay que amarrar a ese perro... ¡Amaren a sus perros, señores! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo, por favor! ¡Rodolfo, por favor! ¡Rodolfo, por favor! ¡Cálmate, hijo! ¡Rodolfo, por Dios! ¡Yo nunca te había visto tan celoso! Bueno, señor... Lo que pasa es que el niño vino a... He ido a buscar a una amiga mía que estudia aquí... ¿Hay algún problema? Bueno, pero este muchacho es un insolente... Y no quiero verlo rondando la universidad... Sí... Lo que pasa, señor director... Es que él vino a preguntarme algo... Pero él ya se iba... Usted sabe que no está permitida la entrada de Real Engus... A esta institución... Han ocurrido algunos hechos delictivos... Que nos obliga a tomar serias medidas... Sí, señor... Voy a tener que creer que la profesora Alicia tiene razón... Cuando sospecha que usted está vinculado con personas de dudosa honradez... Señor... ¿Usted quiere decir que yo...? Que se cuide, doctor... A menos que quiera perder su puesto en la universidad... ¿Cómo es posible que haya podido pasar todo esto? ¿Ah? ¡Qué vergüenza, hijo! ¿Pero cómo pudiste llegar a esos extremos? Ya, mamá, ya... Tampoco cometí un asesinato... Ay... Ese muchacho vino a provocarte... Mira... Yo de lo que me doy cuenta es de que mi hijo no es feliz... Porque desde que tú te casaste con Alicia... Tu vida se ha convertido en un verdadero infierno, hijo... Y lo mismo le va a pasar a Luisa Fernanda... Si se casa con ese muchacho... Ese es el tipo de gente con que Luisa Fernanda se la pasa... Ay... Dios mío... Por encimita se le ve a ese muchachito que es un verdadero patán... Pero bueno, mamá... Tú no quieres entender que Luisa Fernanda y Miguel Enrique son tal para cual... Y otra cosa... Cuidado que todo esto no es una patraña inventada por ellos dos... No... Yo sí puedo ver... Tú no... Tú estás envenenado contra Luisa Fernanda, hijo... Y no te das cuenta del tesoro que estás perdiendo... Yo abro, Matiles... Ayúdame, Divinora... Ayúdame, por favor... Creí que nunca íbamos a salir de esa tienda... Y todos los vestidos me parecían igualitos... Yo creo que el diseñador nunca había visto una novia tan poco ilusionada... Comprando su traje... De matrimonio... Bueno, lo importante es que ya está listo... Sí... Ya veo que pretendes hacernos convencer a todos... De que el matrimonio es la solución perfecta de tu vida... Mira, Alejandra, por favor, no comiences... Bastidio... Pero no pretendas tú que con este matrimonio te vas a sacar Rodolfo de la cabeza... Me va a ayudar... Y el tiempo... Y el tiempo te demostrará que estás cometiendo el error más grave de toda tu vida... Y va a ser muy tarde... Para mí el tiempo se reduce a este día... Yo no quiero pensar en el mañana... Todo esto es una locura... ¿Y qué es el amor? ¿O es que acaso... Tú ya conseguiste la felicidad? No... Pero tampoco me creo un mundo... De ilusión... Prefiero mentirme... De esta forma... A morirme de amor por un hombre que no es mío... Que ya es de otra... Me voy a probar el vestido... Ojalá... Ese vestido que llevas en tus manos... No se convierta en el error más grave... De toda tu vida... El error... Más grande... De toda mi vida... Fue enamorarme de Rodolfo... Porque yo sé que... Que haga lo que haga... No lo voy a dejar de amar... Todo lo estoy destruyendo... Mi vida... Mi profesión... Luisa no quiere verme... Me odia... Me siento desorientado... Perdido... No sé qué hacer... Ignacio... Trata de calmarte... Trata de... De entender su... Tu situación... Y reacciona... Tienes que poner de tu parte... Soy un alcohólico... Y quiero beber... Quiero tomarme un trago... Pero no lo vas a hacer... Sí, pero no sé cómo aguantar... Lo vas a aguantar... Ya vas a ver... No... Sí... El simple hecho de que hayas venido a pedirme ayuda... Ya eso es un paso adelante... Que no hayas caído en la tentación... Sí, pero... Yo no sé si tenga la fortaleza hoy... Para seguir controlándome... La vas a tener... Pero tienes que pedir ayuda... Y yo te voy a ayudar... A conseguir la ayuda que necesitas... Pero la ayuda de verdad... Sí... Ayúdame... Llévame... Llévame donde tú quieras... Para controlar este víctimo... Quiero quitármelo... Hoy no... Mañana yo te voy a acompañar... Te voy a acompañar a un sitio que conozco... ¿A dónde? Es que... Es que mañana no es el problema... El problema es hoy... Hoy... Hoy que no puedo controlarme... Quiero tomarme un trago... El problema es hoy... Hoy... Me vas a acompañar a una cena... ¿A una cena? ¿Dónde? A una cena con una mujer sola... Aquí... Conmigo... Mi hijita... ¿Y hasta cuándo vamos a tener que esperar? Bueno, bonita... No sé... Ella dijo que nos avisaba... Pero bueno... Y tantos arrebiates tiene ese vestido... No lo sé... Porque ni yo misma la he visto midiéndoselo... Luisa Fernanda... Mi amor... Nos tienes enascuas... Ya puede pasar... Estás bellísima... Mi amor... Pareces una reina... Nunca vi una novia tan hermosa como tú... Solo tú... Me das... Algo más... ¿Y entonces? ¿Parezco una novia radiante y feliz? Mi amor... Serás la novia más linda que se haya casado en esta ciudad... ¿Qué dices, Ale? ¿Crees que pueda llegar al altar manteniendo esta sonrisa? No... Yo no estoy segura... ¿No? ¿Y es que acaso no se me nota... La ilusión que tengo? ¿No se me nota... La dicha de casarme con el ser amado? No... Se ve la novia que va hasta su propio castigo... Que ella misma se impuso... Y que terminará destruyéndola... ¿Por qué te voy a hacer así? ¿Por qué? Mi niña... Yo no quería que esto fuera así... Yo no quería así... Mi reina... No te pases hasta que te jures este dolor... Ya, yo no estoy para estos ajetreos... Mejor me voy a mi cuarto... A sufrir... Y a pedirle a Dios... A ver si le da entendimiento a este testarudo, hijo mío... Todo esto del traje fue una... Una excusa... Una excusa para que ese muchacho me retregrame... Que se va a casar con Luisa Fernanda Riera... Mira, Rodolfo... Yo lo que pienso es que... Ya está bueno... Deja de atormentarte por esa muchacha... Es posible que reacciones así... Por... Con esa rabia... Por celos... No lo entiendo... ¿Pero qué voy a hacer, tío? Por más que yo trate de evitarlo... Siempre me están provocando... Lo que tienes que hacer... Es sacarte a esa muchacha de una buena vez... De la cabeza... Perdóname que te hable así... Pero... Tienes que reaccionar, Rodolfo... Tienes razón... Tengo que tomar una decisión... ¿A dónde vas? A resolver este asunto de una buena vez por todas... ¿Qué pasa? Rodolfo, espera... No vayas a hacer algo de lo que... Te puedas... Arrepentir mañana... Es que si no lo hago en este momento, tío... No voy a arrepentir... Luisa Fernanda, mi amor... Tienes que serenarte... En este momento lo que necesitas es paciencia y cordura... Sí, Luisa Fernanda... Juanita tiene razón... Si te sientes tú bien por dentro... Es la única manera que puedas ver las cosas más claras... ¿Se puede? ¡Luisa Fernanda! ¡Qué bello! ¿Ese es tu vestido de boda? No... Una dormila nueva... ¿No me ves? Ay, chica, pero no sea chocante... Yo solo quería decirte que... Ay, que se te ve bellísimo... Ay, cómo me encantaría ponérmelo así... Mira, lárgate del cuarto... Hazme el favor... Que no tengo paciencia para escucharte... Cónchale, chica... Por si yo no estoy haciendo nada malo... Mira, mijita... Hazme el favor y no vengas a ensuciar el agua de beber... Así... Que te me largas... Ay, cómo me voy a divertir viviendo en esta casa... Por un lado... Ignacio que me mantiene... Y por el otro... Miguelito que me entretiene... Ay, te la comí este bombón... Rico, rico... Un buen jugo de naranja te va a venir muy bien... No será lo que te provoca en este momento... Pero por ahora... Es lo mejor... No sabes cómo te agradezco lo que haces por mí... Esta que está aquí se va a cocinar... La verdad es que yo no cocino muy bien... A Alejandra sí le hacía grandes platos... Pero yo... Ensaladitas y cosas por el estilo... Y Alejandra se va a quedar en la casa de justo... Mira... Yo le dije que se viniera... La verdad es que... No quiero presionarla... Pero... Cuando una es madre y padre... Hay que tener carácter... No es fácil... No... Yo no he dicho que sea fácil... De hecho no lo es... Pero... Lo que hay es que tener fuerza de voluntad... Esa es una frase que suena... Tan lejana... En este momento... No sé cómo llegué a este punto de ignorar... De repente me vi cayendo y cayendo... Y ahora me siento en medio de un caos... Lleno de angustias... De rabia... De impotencia... Todas a la vez... Es mejor que dejemos que Luisa Fernanda... Se cambie sola... A ver si se encuentra a sí misma... Y recapacita... Yo nunca creí... Que Luisa Fernanda... Sería capaz de cometer una locura así... Creer que el matrimonio... Es la solución para todos sus problemas... En eso se parece a mi mamá... Qué bueno que me la recuerda... El otro día estuvo por aquí... Estaban hablando de mí... Mucho... Y yo creo que usted se está portando muy mal con ella... ¿Por qué? La dejaste sola... Y eso no es lo que hacen los hijos cuando crecen, Juanita... Por necesidad, mija... Solo por necesidad... Cuando se casan... Y quieren hacer su propia familia... Por su trabajo... Bueno, porque la vida los lleva... Pero casi nunca por decisión propia... Pero ahora eso no es así... Pero si no es asunto de ahora, de antes o después... La vida es una sola... Y la relación entre padres e hijos... Es la misma siempre... Mire... Yo creo que usted debería recapacitar... No vaya a ser que mañana cuando tenga sus propios hijos... Un día... Sin ton ni son... Decidan abandonarla... Y entonces, mi amor... Yo la quiero ver a usted explicándome... Lo que es moderno... Y lo que no... ¿Hm? Luisa Fernanda... Soy... Un alma en este mundo... Te estaba esperando... Buena para mí... Aquí estoy... A tu lado... ¿Qué te haces? Gracias... Aquí... Mostrándote quién soy... Mi amor por ti es real... Yo te... Necesito... Te hice promesas... Y... Las promesas... No pueden romperse... Te necesito... Me necesitas... De repente... La realidad... Está aquí... Y eso... Yo solo soy... Un alma en este mundo... Nunca me lo dijiste, Rodolfo... Nunca me dijiste lo que tanto esperé... Dime... Que me necesitas... Mi vida... Estoy aquí... ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere? Señora... Yo necesito hablar con Luisa Fernanda... Por favor, búsquela... No la voy a buscar... Y no la voy a hablar de usted... Mucho menos... Después que hizo que la expulsaran de la universidad... Eso no es verdad... Y en este momento... Yo no quiero tocar ese tema... Por favor... Búsquela... Le dije que no la voy a buscar... Y me hace el favor... Y se va... Usted no tiene ningún derecho... De entrar a esta casa... Yo no se lo voy a permitir... Luisa Fernanda... Rodolfo está allá abajo... Quiere verte... ¿Está aquí? ¿Tú estás segura? Claro que sí... Si lo acaba de ver ahorita... Juanita le abrió la puerta... Y él le preguntó por ti... Ay... ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a ver? Señora... Entiñame por favor... Es muy importante para mí hablar con ella... Yo lo único que entiendo... Es que a usted le ha causado demasiadas desgracias a mi niña... Y no voy a permitir que ella siga sufriendo... Así que me hace el favor... Y se va inmediatamente de esta casa... O llamo a la policía... No Juanita... ¿Qué haces tú aquí? Mi niña... Yo creo que tú no deberías hablar con él... Juanita no te preocupes... Déjanos solos... No va a pasar nada... Solo una conversación... Mucho cuidado mi niña... ¿Y entonces qué? ¿De qué se trata esto? ¿Otra acusación? No he esperado verte, sí... ¿Te afecta? Sí... Y mucho... Habría sido pavoso que me viera el novio... Pero tú no lo eres... No quisiste ser... Precisamente de eso quería hablarte... Miguel Enrique estuvo hoy por la casa... Provocándome... Con la intención de que mi tío le hiciera un traje de bodas... No sabía que Miguel Enrique... Había estado en tu casa... Pero no tengo nada que justificar... Y defender... Miguel Enrique es responsable de sus actos... Y yo también... Aunque no lo creas... De todas formas yo voy a hablar con él... Ni él ni yo iremos más nunca para tu casa... Ni en ningún lugar que tenga que ver contigo... Me parece lo más conveniente... Así... evitamos cualquier tipo de encuentro... Y... Yo trataré de... De no ir a donde tú estés... ¿Eso era todo? Sí... Adiós Luisa Fernández... Adey... Ay... adiós mi amor... Vas a lograrlo, Ignacio Yo lo sé Ya el hecho de que hayas reconocido Que necesitas ayuda es un gran paso Y haber reconocido que estás enfermo También lo es Porque el alcoholismo es una enfermedad Eso te coloca en el camino de la recuperación Y tú sabes que puedes contar conmigo Yo te voy a ayudar Eres una gran mujer Tantos años conociéndonos Tantos Y apenas ahora me doy cuenta de que eres La mujer perfecta La mujer ideal No es el momento de hablar de mí, caballero Usted es el que tiene problemas Y es en eso lo que tenemos que pensar Y cómo no Yo te voy a ayudar Como amiga tuya que soy Pero solamente en esos términos, Ignacio Como amiga Nada más Te juro que quisiera morir una No sé Desaparecerme No saber nada de nada ¿Supender el matrimonio por un tiempo? No Ya tomé una decisión Y no me voy a echar para atrás Aunque te hunda Aunque me muera Aunque me reviente Pero no voy a seguir dando las dudas ya Ah, claro No has aprendido a tocar la puerta todavía Ay, ¿por qué, Fabián? Te aturdo Te quitó la calma Que necesitas para pensar en tu amante Ay, Gladys, por Dios Por Dios, nada, Fabián Mira, yo ya estoy harta de este jueguito Y quiero que sepas Que ya sé con quién me engañas Que tengo todos los datos de tu amante ¿De qué estás hablando, por ejemplo? Ay, ya, Fabián Ya, por favor Deja de hacerte el inocente ¿Ah? Mira que yo ya sé quién es esa mujercita Y sé que se llama Alejandra Fuentes ¿Ah? ¿Qué me vas a decir, Fabián? ¿Vas a seguir negándome que tienes un amante? ¿Ah? ¡Contéstame! Está bien Está bien Te voy a contestar Te voy a complacer Es verdad Sí, es verdad Yo amo a esa muchacha Yo estoy enamorado de esa muchacha Yo amo a Alejandra Fuentes ¿Te quedó claro? Toma Ay, Alejandra Alejandra ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada, nada Son unos mares y un malestar que tengo de pronto Pero se me pasa rápido ¿Y desde cuándo estás así? Desde hace poco Pero yo creo que es emocional Ay, con lo de Fabián me siento tan mal Me siento tan conmovida Ay, que no sé Pero eso no me gusta, Alejandra Tú nunca has tenido problemas de salud Y ahora te vas a venir a enfermar por ese tipo Sí, yo sé Pero es emocional Y cuando te vi así vestida Ay, no sé Me dio una cosita por dentro Me sentí emocionada Ya Ay, Dios mío Alejandra ¿Y no será que tú estás esperando un hijo? ¿No será eso? Solo tú Ese amor sin final Solo tú Que crece cada día Solo tú Que sube como una ola Solo tú Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Solo tú Me gusta Solo tú Me gusta Me gusta Solo tú Solo tú Me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que vas a hacer Solo tú Tendrán la tierra Tendrán la tierra Haces de ver todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro Como un niño Solo me alegra Tu mirada Este amor sin final Este amor sin final Este amor sin final